Hoy, lunes 28 de diciembre, fiesta de los santos inocentes. El Evangelio según San Mateo nos relata precisamente las hostilidades y persecuciones sufridas a manos de Herodes, que obligaron a Jesús y su familia a viajar a Egipto. La adversidad no preservó ni siquiera a Jesús, a José y a María, quienes tuvieron que huir. Con esa esperanza, mantengamos la confianza en Dios en el año venidero. Ya que el Señor sabrá preservarnos frente a las adversidades presentes. En el relato del Evangelio según San Mateo, el ángel del Señor advierte en sueños a José para huir a Egipto, ya que el mismo ángel revela a José que es el designio de Herodes perseguir al niño para matarle. Esto debido al berrinche de Herodes, puesto que los reyes, después de adorar al niño, no regresaron a avisarle a Herodes sobre si habían encontrado o no al niño. Y esto lo enfureció de tal magnitud que decidió mandar asesinar a todos los niños menores de dos años. Cumpliéndose con eso, la profecía de Egipto, llamé a mi hijo, en cuanto a lo que se refiere a la huida de Jesús, José y María a Egipto, y también en cuanto a la muerte de los niños. Como lo dice el profeta Jeremías, en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Los primeros mártires de la iglesia son los niños, los niños inocentes. Pero también mártires son sus madres al ver la muerte de sus hijos, al ser arrebatados de sus brazos de una manera inominiosa y además inexplicable. Porque esas madres ignoraban los deseos de Herodes o la furia de Herodes y siendo inocentes también sufrieron las consecuencias. Estoy segura de que el premio para esos niños y para esas madres fue grandioso porque el Señor no se deja ganar en generosidad y sabía perfectamente que muchos morirían por su causa y la promesa hecha por Jesús de la salvación a quienes den la vida por los demás y en este caso por el niño, pues se hace cada vez más patente o en ellos patente como los santos inocentes y mártires que regando su sangre ayudan al camino de Jesús y al cumplimiento de su misión. Podemos decir que esas madres sufrieron lo que muchas madres sufren actualmente, la pérdida inexplicable de sus hijos, aquellos hijos que son secuestrados, secuestrados, asesinados, levantados, desaparecidos sin razón alguna, aquellos jóvenes que también son levantados o secuestrados y jamás regresan a casa, aquellos padres de familia que también son levantados, secuestrados, asesinados y que no aparecen ni llegan tampoco a casa. Creo que el sufrimiento, el sufrimiento de esas madres se equipara al sufrimiento de las madres que perdieron a sus hijos por causa de Herodes. Por ello, en este día, el de los santos inocentes, pidámosle a esos inocentes que con su sangre cubran nuestra patria, cubran a todos aquellos que han sido secuestrados y asesinados de manera ignominiosa y que son inocentes. Cubra con su sangre preciosa, con esa sangre hermosa de inocentes, y es una sangre preciosa porque son inocentes, porque son limpios, porque son puros y porque fue derramada por Jesús. Sin saberlo, se ha derramada sobre todos los niños de México para que estos niños preserven la inocencia y para que estos niños den testimonio de Cristo cuando llegue el momento. Jesús ha querido compartirnos esta historia a través de San Mateo. Estoy segura que Jesús, siendo ya un adolescente, un joven, adulto, lloró muchas veces por este dolor que tuvieron esas madres, que siendo inocentes, ellas y sus hijos sufrieron tan horrible dolor. Pidámosle a Dios que preserve a todos los niños y que los libre de perder su inocencia y que sean los santos inocentes en este día quienes con su sangre hermosísima y preciosa, como hemos dicho, nos cubran y nos libren de toda tentación, de todo pecado y sobre todo de no perseverar en la fe, como ellos, siendo tan pequeños, perseveraron. De esa misma forma debemos perseverar y mostrar a los demás el ejemplo de esas madres y de esos niños inocentes que a pesar de esa adversidad dieron gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Amén.